Feliz y con muchas ganas de compartir este nuevo espacio que voy a inaugurar el día sábado 15 de febrero. Espacios de Encuentros, hoy es el día. Es un espacio donde vamos a estar TED a TED, donde vamos a poder hablar, donde vamos a poder escucharnos, donde vamos a poder compartir. Y todas aquellas personas que estén fuera de Capital Federal van a poder unirse a nosotros vía Skype. Va a ser tan lindo, es algo tan interesante, es algo tan necesario y muchas veces en estos días lo dejamos pasar por alto. Por eso te invito a que te inscribas en hoyeseldia.info.gmail.com ¿Te acordás? hoyeseldia.info.gmail.com Te espero. Bye!